¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. Hoy es jueves 4 de agosto y vamos con el análisis financiero del día de hoy. Así que vamos por el video. Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. Mucho éxito. Como saben, primero que todo, vamos al índice de miedo y codicia. Aquí pueden ver el índice de miedo y codicia que estamos 4 puntos por debajo del día de ayer. Todavía estamos en medio, casi que miedo extremo, pero ahí vamos. Un poco relativo porque si hace poco tenemos unas velas super positivas. Ahorita estamos 4 puntos menos. ¿Cuál es el sentimiento del mercado? Ya lo pueden ver a través del mismo. Tuvimos su hype, como había comentado anteriormente en los otros análisis de 40, 42. Y ahorita vamos ya para los 30. ¿Podemos tocar nuevamente los 24, 20? Sí, lo veo posible. Realmente que sí. Una vez culminemos la bull trap. Yo estoy esperando todavía la bull trap. Vamos hacia las noticias importantes del día de hoy. O lo que ha sucedido hace poco. Primero que todo, está el hackeo que hubo de las 9000 monederos en Solana. Aproximamente 8 millones que fueron perdidas, robados, estalteados, como lo quieras ver. Del cual en este caso no fue un problema en la propia red, sino ya algo mucho más de seguridad y también de compromiso de los usuarios sobre cómo aseguraban sus semillas. Recuerden que la semilla es la que utilizas para tu monedero. Y en este caso es un monedero caliente, ya que está online. Ejemplo, Phantom. Les haré un video a continuación también para explicarles cómo quitar estos contratos que hemos creado y dónde tenemos acceso nosotros a través de nuestro monedero. Para que así puedas mantenerlo más seguro. Sigamos. Otro punto importante es lo que sucedió entre Taiwán, China, todo lo que pasó. Pelosi, que es la presidente de la Cámara de los Estados Unidos, arribó a la parte de Taiwán. Y todo esto era un poco comprometido, no se sabía que iba a suceder. China amenazó. Al final, ella aterrizó. ¿Pasó algo? Absolutamente nada. Del cual hizo que el mercado reapuntara un poco el día de ayer. Pero en general, ¿qué podría pasar? Eso lo sabemos a medida del tiempo. Pero por lo que parece, absolutamente nada. Así que todavía podemos estar tranquilos dentro de esto. Igual las noticias las pueden ver tanto en Cointelegraph y en CNN en español. Sigamos un momento para que vean. Aquí en el calendario económico pueden ver que no tenemos absolutamente nada tan relevante. Están las nóminas no agrícolas que son para mañana. Del cual podría reapuntar. Nosotros casi siempre operamos a través del oro. Podrías aprovecharlo también. En cuyo caso también están los PMI, manufactureros y también de servicios fueron positivos. Así que eso da muy bueno hacia la economía. Como pueden ver, el vencimiento de opciones se ha mantenido. Igual posicionado hacia los $25,000. El Max Payne $23,000. Pero cada vez está mucho más lateralizado en este punto. Vamos a ver qué sucede aquí a mañana ya que esta es la de final de este viernes. Saben que la de final de mes es la más importante. Igual están posicionados entre los $25,000 y $26,000 con el Max Payne en los $23,000. Ya tenemos $700,000,000. Realmente este lo veo un poco lento. Pero saben que agosto en cuanto a las inversiones, movimiento, volumen es un poco más lento. Normalmente casi no operan los traders. De verdad es mucho más lento. Entonces por esto podría suceder esta relación que está acá que son $743,000,000 para el fin de mes. Vamos con nuestros gráficos. En nuestro gráfico como puedes ver aquí está el XY. Tuvo una pequeña corrección. Afirmamos parte del gráfico tocó donde esperábamos. Pero no fue a tocar. El vacío de liquidez bajista que ven en la parte superior. Este vacío ya lo tomó. Ahora, ¿para dónde vamos? Este también ya lo habíamos tomado. ¿Para dónde podría corregir este? Yo lo vería que tocaría nuevamente sin trabajar con los vacíos de liquidez este mínimo relativo que teníamos acá. Para luego reapuntarnos hasta este vacío de liquidez que teníamos. Este es la experiencia y lo que yo veo en cuanto a este gráfico. Tenemos que esperar que culmine esta vela y la siguiente para saber si nos deja un vacío de liquidez en esta área. Pero hasta el momento podemos ver que no lo hay. Hay uno muy pequeño en esta área pero yo lo veo casi irrelevante. ¿Podría tomarlo? Sí, pero lo va a atravesar. Ya seguro toma este mínimo relativo. Y así es que podría suceder con el DXY. Ya saben que si este baja impulsa un poco más el mercado tradicional de criptomonedas. Es el deber ser. Entonces, vamos ahora con el Dungeon. ¿Qué tenemos en el Dungeon? Sí, se cumplió la parte de la proyección. Subió a un 50% del cual no está nada mal. Ahora, ¿tomo vacío de liquidez? Si tomo un pequeño vacío de liquidez queda todavía este presente. Aquí ya lo había tomado del cual vamos a ver qué podría suceder. Aquí ya no lo tomo en su totalidad 100%. Entonces, ¿para dónde dirigiría yo este gráfico? Lo vería de la misma manera que le estoy comentando en el anterior. Tomaría este vacío de liquidez bajista para el alcista para luego irme al alza. Igualmente, nuestro punto 33.160. Sigamos con el Nasdaq. ¿Qué tenemos en el Nasdaq? La proyección fue acertada. Correcto. Me gusta que sea así. Entonces, aquí tenemos un vacío de liquidez alcista. Y nos generó dos nuevos. Como les había comentado, aquí uno. Y aquí está el otro. Perfecto. Entonces, ¿qué podría reapuntar el mismo? Yo lo voy a buscar siempre hasta los nuevos máximos. Una pequeña corrección aquí. Y la puntería la tengo hacia los 13.510 con el Nasdaq. Ahora, sigamos con el S&P. En el S&P fue la proyección hacia el alza. Del cual sí mantendría para que se fueran a los 4.200. Pero vamos a utilizar estos vacíos de liquidez. Que aquí quedó uno. Ya casi tomado en su totalidad. Quiere decir que está muy fácil de saber. Vendría para acá. Y nuevamente me apunto hacia el alza. Sigamos de esta manera. El euro dólar sí nos traicionó un poco. Debido a que sí tuvo su pequeña alza. Y bajó hasta cierto punto, pero no en totalidad como lo habíamos acertado. Nosotros sí terminamos haciendo un stop loss. Pero, como les había comentado, fue en brick even. No tuvimos pérdidas. Pero no fue lo que esperábamos que llegara hasta este punto. Porque tuvimos la calma para dejarlo hasta allí. Por eso, ¿se acertó en cierta manera? Sí, claro. Pero no al 100%. Ahora, ya tomando este vacío de liquidez. Que ya lo tenemos. Este vacío de liquidez. Que también lo tomó este. Que también lo tomó. Lo que estamos apuntando ahorita. Miren lo que quedó aquí. Podría corregir. Tendríamos que ver la próxima vela. Pero hasta el momento nos está dejando una en esta área. Que aproximadamente podría corregir un poco. Para luego volver a tomarlo. Y vamos que también necesito que estés aquí. Esta es la proyección que voy a corto plazo. Para luego inclinarnos nuevamente hacia la baja. Lateralmente, mejor dicho. Está lateralizando el euro dólar. Si lo ven. En este rango. Este es el rango del mismo. Ok. Podríamos aprovecharlo. Podría buscar este rebote. Si me lo mantienen, me vuelve a rebotar. Y hace que aquí hago un long. Y después nuevamente short. En la libre esterlina que tenemos. La libre esterlina. Nuestra proyección continúa. Lo que va a hacer es mover la vela. La flecha. Hasta el área donde me interesa. Este también. Ya hizo esta proyección. Ya la próxima que veo. Hacia donde es. Del lado bajita. Miren que fue justo donde habíamos indicado. Que brutal. Entonces aquí vamos para esta área. El oro. Oro, oro. Tenemos lo mismo. Más de lo mismo. Ya este vacío de liquidez lo tomó. Este lo ha tomado en gran medida. Así que podemos ir bajándole la densidad. Este lo que quiero que es. Termina de consolidar en esta área. Para luego para irnos hacia abajo. O. Vamos con este mínimo relativo. Que me gusta que está acá. Vamos con el Bitcoin Ethereum. Bitcoin. Wow. Me tiene un poco estresado. Porque ha estado muy tranquilo. Realmente. No le veo la volatilidad. No veo el disfrute. No veo el sub y baja. Lo veo muy lateral. Miren esto. Todo ha estado aquí. ¿Cuánto es un porcentaje aquí y acá? Hasta el final. 300 puntos. 600 puntos. No es nada. Se ponen a ver. Estamos hablando que es un 3%. Es para la volatilidad que debería tener. Me tiene un poco ostinado. La verdad. Pero bueno. Tenemos que seguir hacia adelante. Lo bueno es que ha respetado. En la parte superior del vacío de liquidez. Sin ningún tipo de problema. Vamos a apuntarlo ahora. Hacia donde podría ir el mismo. Su vacío de liquidez ya fue tomado. Y. Nuevamente. Yo quiero que me llegue hasta los 26.000. Para allá es donde van puestas. Mis apuestas. Vamos a decirlo de alguna manera. Ya que. Ya está confirmado. La verdad. Pero se debe terminar de. Operar y gestionar la ultra. Para nosotros salir a hacer un short. Y aprovechar ese movimiento a la baja. Ahora Ethereum. Si está mucho más orgánico. Den cuenta que si ha mantenido. El parámetro que le habíamos indicado. Aquí estuvo la baja. Ahora para donde debería de ir. Este vacío de liquidez ya me lo tomó. Podría tomar esto. Si claro. Si podría. Pero ya. Apuntando el que habíamos obtenido anteriormente. Me voy más por este camino. El camino más que el B. Pero vamos a dejarlo de igual. De la misma proyección. Recuerden amigos. Que tenemos nuestros cursos. De emprendedor P2P. De Udemy. Básico. En 9,99. Hasta el. Creo que es el 6. Si no me equivoco. Porque eran 5 días que habíamos dejado. Pero le empezamos el 1. Si el 6. Y allí vas a poder aprender. Sobre el comercio P2P. Y ser totalmente rentable. Ahora bien. Si quieres de verdad. Ser un experto en el mismo. Y de totalmente forma avanzada. Con gusto. Puedes hacer nuestro curso. Súper avanzado. Que es desde el básico hasta más avanzado. Y mucho más. De comercio. De emprendedor P2P 3.0. Que es nuestra propia plataforma. Todos los links. Están en la descripción. Así que esto ha sido el video por el día de hoy. Si te gustó. Ya sabes. Me gusta. Suscríbete. Campanita. Y regístrate en nuestro Discord. Que la comunidad está muy pero muy buena. Y se ayuda muchísimo entre sí. Te va a ayudar. Créame. Y luego me das las gracias. No te preocupes. Así que nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!